buenos días amigos buenos días papá chan estamos listos para el campamento me dice don sin rostro ayer me deshice de muchas cosas dice ya no vamos a llevar tanto al campamento lo bueno que no traes tantas como la vamos a meter pero bueno amigos ya estamos listos para el campamento tenes y luego dos y rostro olvida varias cosas aquí están los niños buenos días dice don sin nuestro cuidado con esa cosa te cae en la cabeza pobrecita yurika a lo mejor no se cae pero sí sí perdón dice oiga y ahorita vamos a pasar primero un combini porque no hemos desayunado nada son las nueve o un minuto antes de las nueve chocan las papas prometimos que vamos a salir a las nueve amigos y vean un minuto antes salimos de casa muy bien pero es que hoy don sin rostro si me ayudó o sea preparó todo yo me tardo cuando no me ayuda y yo tengo que preparar todo verdad es la promesa tú haces todo yo nada más voy que bueno vamos al comienzo oigan son las nueve veinte y seguimos en frente de la casa amigos ya nos habíamos ido y regresamos porque se nos olvidaron las palomitas que encargo don sin rostro toda una caja y le digo esto es para que compramos palomitas y se nos van a olvidar ya regresamos por las palomitas y luego ya nos íbamos y don sin rostro ay se me olvidó el azúcar ahí venimos atrás papachan a toba da llevo descar leche huevo azúcar vainilla todo te llevo descargada ahora sí fuimos casi wow ¡Gracias! 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 Estamos aquí donde los niños para jugar. ¡Rie se! Ya estamos acomodando todo. Hace mucho calor ¿verdad? Oigan, ahora sí está buenísimo el calor. Apenas, ahorita acabo de empezar a correr un poco de aire Pero estamos empapados de sudor Todavía falta que se arme la casa de campaña, amigos Ahorita nada más se armó este Para poner las cosas Porque como que de repente empieza a llover, ¿verdad, papá? Y ahorita como ya tenemos hambre Vamos a comer somen ¿Ya tienen hambre? Vean, así quedó nuestro tento Y así acomodamos las cosas mientras Ay, vean, tenemos todo listo para comer somen Estos ya los compramos instantáneos, ¿verdad, papá? Ya los vendían así cocidos Ya nada más los enjuaga y ya a comer Y vean, por aquí tenemos jamón Unas verduritas frías Los pepinillos Las salsitas, donde va el somen ¡Ay, campay! Estos videos son más gruesos Pero están ricos ¿Están bien? Sí, pero sí Sí, pero sí Sí, pero sí Sí, sí 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 Silencioso, ¿verdad? Si estuviéramos en México Ya estuvieran bailando los vecinos Con la música Chelea Y aquí todo tranquilito, amigos Y hay un montón de familias Como cuántas habrá, papá? Uno, dos, tres ¿Qué hay que hacer? Más de treinta en esta área ¿Qué hay que hacer? Aquí, en esta partecita Aquí nada más Los de allá, ¿verdad? O sea, digo, aquí cerquita Como unas treinta Y no se escucha nada De relajo, amigos Se ven todos tristes Están las familias sentadas Platicando Pero todos son bien silencios No crean que están así como que Ay, ¿a poco? Ay, no manches Nada Ya ahorita estuviéramos en México Y estuviera Resonando todo aquí De las bocinas Pero mamá ¿Cómo está aquí en Japón? Sí, es muy divertido ¿Qué? Sí, es divertido Es seguridad Es limpio No hay mucho ruido Entonces está bien Está bien Otoro Hay mucho, ¿verdad? Sí Pero ahora no hay muchas cosas No hay muchas cosas Pero hay muchas cosas 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 Bueno, pero yo creo que mamá Es muy divertido Hay muchas personas Hay muchas cosas Porque si algo hay No hay nada No hay nada No hay nada Mamá ¿Cómo se llamaba Món Tania ¿Cómo se llamaba Sí, sí, sí No hay nada No hay nada No hay nada Pero yo creo que Es divertido Además, el sacate y el hielo, el músi, el músi y el mar. Es bueno, está bien. No hay nada más. Pero no hay comida, no hay nada más. No hay nada más. Pero el camp es para mí, porque mamá me gustaría que quiera. Yo me he cootido mucho. Pero no hay mucho. Pero no es importante, pero bueno, pero lo que me ha gustado es que me ha gustado. Pero lo que me ha gustado es que me ha gustado. ¡Eso! ¡Eso, gas! ¡Eso, gas! Pero el gas puede cambiar. ¡No, pero no! Pero ¿qué es? ¿Qué tal? ¿Qué te he comprado? Este tarpe es muy bueno. ¡Es muy bueno! ¡Es mejor que estar encerrado en la casa de campañas! ¡Es mejor! ¡Es mejor que estar encerrado en la casa de campañas! ¡Es mejor que estar encerrado en el aire libre! ¡Vamos a ver a todo el mundo! Y el風 también se ha ido y se ha lleno. ¡Es más que se ha mejor que esté mejor! Lo único es que hay niños al lado. Y se me quedan viendo... Me quedan viendo las niñas porque... No soy japonés. Y otra porque saco mi cámara y estoy hablando. Me quedan viendo las niñas y me quedan viendo las niñas y me quedan viendo las niñas. ¡Eso! ¡Estoy grabando! ¡Eso! Pero bueno, este tarpe es muy bueno. ¡Snowpeak! ¡Eso! 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 ¡Estoy настроí после de esta commonera! Eso estaba funcionando diferentes... حos, pero... No se preocupen. No digo en la Settings. Algo en la Playfield porque estar hay un a una que ya trae el tubo y ya nada más se pone así y andas en la hamaca mira en esos árboles ahorita don sin rostro y yo vamos a ir a ver las tiendas de campañas que tienen aquí verdad es no pique de ver a ver cuál va a comprar pero primero que a cambio de opiniones pero necesitas una camioneta más grande porque no te va a caber y si está más alegre a la verdad un poré買ったのねポールつけるとこういうふうにだとがうんそう no a la japonesa más síntado y me contratas como modelo de que yo carita no creo que no con no de toras no hay rio no mandamos a darse no se puede la de chihuahua dos sites de tarryですか mamá mora nareteきたけど riuset yurikawa sette con un top don pro no これ no branco これを来年 さらい年 わかんないけど 顔かな どうかな また顔るかもしれない wow vean cuántas tiendas de campañas y eso que hay un montón amigos y del otro lado donde acampamos la vez pasada también está lleno verdad papá pero ya comenzó a llover otra vez スポースゾンビ いきられる más s 先 30 も 昔 8 。 Dormí tan rico Es que ha estado llueve, llueve, llueve Y con el sonido de la lluvia Refrescó bastante, amigos Incluso, vean, aquí tengo una sábana Entonces, con el olorcito del fuego La lluvia, el aire Ay, no, me agarró un sueño Y Don Sin Rostro me puso el catreste aquí Me quedé súper dormida, amigos Y vean, Don Sin Rostro y Yurika Están armando nuestra tienda de campaña Porque llegando no lo hicieron Y comenzó la lluvia Y hasta ahorita no ha parado, ¿verdad, Yurika? ¿Prebado, Yurika? ¿Cantan? ¿Cantan, cantan? ¿Ah, sí? Ay, Yucatane Vean, ya quedó armada la casa de campaña, amigos ¡Listo! Vamos a ver por dentro, vean Así está por dentro Como hoy nada más vamos a dormir aquí Entonces, pues, aquí vamos a poner las camas Y aquí vamos a dormir, vean La anterior era más grande Pero es que ahorita que hace calor La otra tienda de campaña Era muy calurosa, ¿verdad, papá? Entonces, por eso decidimos comprar este tento Que no tiene, pues, protección a los lados Entonces, el aire corre muy bonito Y ya podemos estar allá abajo Y ya dentro de la casa de campaña Como privacidad, pues, dormir, ¿no? Quiere poner sus camas de aire, Yurika Porque Don Sinroso y yo vamos a dormir en el catre Estos están bien cómodos, amigos ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Ya vamos a cenar, amigos! Don Sinroso preparó la cena Son estas ricas costillitas Con piña y ajito y salsa de soya No, amigos, huele delicioso Y Yurika-chan nos hizo el arroz, ¿verdad? Muy bien, Yurika-chan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nada más eso amigos está delicioso no se me antojaron unas tortillas así para ponerle como taquitos con cilantro también está rico yo creo que extraño que como en un campamento siempre tenemos comida de alta categoría dice por ejemplo roste dice don sin roso pues que si comemos la misma comida que comemos generalmente pues que aburrido por eso tratamos y trata nuevas recetas y ya pusimos azar camotes otra vez porque rius se le encantan los camotes y dijo esto no es campamento sin camotes verdad papá y las palomitas falta que tal está rico niños licor y se come mucho camote papi mucho mucho tapas de cazada y hoy cambian estamos adentro de la tienda de campaña hoy vamos a dormir así vean yo acá yurika aquí rius y don cirrostro allá todavía no vamos a dormir amigos porque todavía no vamos a descansar un rato porque nosotros no ha descansado nada va papá chan pero está súper amplia la casa de campaña verdad está súper bien si está súper bien acá tenemos nuestras bolsas de dormir que están súper calientitas ya está medio calor pero la noche está fresca entonces está súper delicioso al día siguiente y y y y y y Buenos días, Jiri-chan. Buenos días, Ryusei-kun. Buenos días, papá-chan. Ya me don Sin Rostro, anda aquí preparando el desayuno. ¿Qué tal durmieron, niños? Bien. Bien, ¿y tú, Ryusei? ¿Qué significa ese de...? Dormimos bien, amigos. Bueno, yo dormí bien. Sí desperté varias veces, pero dormimos bien, la verdad. Yo despertaba porque en la noche hacía frío y yo estaba preocupada por Ryusei porque andaba muy destapado él en la noche y que yo no se vaya enferma. Pero no paró de llover en toda la noche, ¿verdad, papá? Un aguacero. Ahorita ya se calmó, vean. Ya está tranquilo ahorita. Y don Sin Rostro nos hizo su especialidad de la vez pasada, ¿verdad, mi amor? Que es pan con leche de coco. Vean qué rico. Uy, itadakimasu. ¿Qué estás haciendo, papá-chan? Don Sin Rostro me prometió que iba a hacer un pastel que no sé que yo de verdad puedo. Dice que sí, amigos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué tal le queda a don Sin Rostro. Dice que está muy fácil. Ayer me dicen, no, mira, nada más hago la masa y la pongo en un palillo y le doy vuelta, se hace y le pongo otro y le doy vuelta, vuelta, vuelta y ya queda así bien redondito el pastel y bien rico. A ver si como me lo contó, a ver si es cierto. Oigan, y mucha gente pues ya se está yendo de nuestros vecinos, vean, ya se fueron, pero obviamente está llegando nuevas familias también porque pues hoy es sabadito, amigos. Todavía es sábado, yo cantaré. Y lo bueno es que dejó de llover, amigos. Como que de repente empieza a lloviznar, pero pues está decente. Vean, aquí al lado también ya no hay nadie. Y ya la casita de campaña ya la guardó don Sin Rostro, ya nada más nos queda esto y las cosas de aquí. De aquí nos vamos a ir hasta las cinco de la tarde. Ven que la vez pasada era hasta las diez de la mañana. No, hasta el mediodía. Y en esta ocasión podemos irnos hasta las cinco de la tarde. Así que por eso estamos disfrutando un poquito más tranquilos aquí. Vean, hicieron esta varilla de papel aluminio. Se tienen que poner la masita y después se supone que le va a dar vueltas y lo va a cocinar. Mmm. Pero se está cayendo todo la masa aquí. Y se quedó muy aguada. Le pusieron mucha leche, ¿no? Pero se está muriendo de risa. Yo no sé, papá, tú me prometiste mi pastel. A ver, parece que ya agarró mejor consistencia, papá-chan. ¿Cómo la ves? ¿Sí o no? Sí. Es que le digo que la masa debe tener más harina, amigos. Debe estar menos aguada para que quede más grueso y así necesita menos Papá dice menos. Papá, yo creo que lo que me da más. Sólo tenemos. ¿Ah, sí? Sí. ¿No tienes razón? Si recibía laboratory Nawar pero probé que saber algún lo que necesito es un poquito. ¿20otrero? ¿100? Así que tienes lazinera, meses retrascadas tiertanosa y si aquí 2 en un sguo y ya un papa chán da de aquí de la nata me fueco el gacín y ya llevo no sé cuentos rat táquilo sin rostro ¿Qué pasa mi amorcito? Queremos ver la magia del pastel Quedó medio crudo por dentro, ¿no? Le falta más Pero mira, de allá quedó más bonito Vean, le quita el papel aluminio Más de una hora creo que estuviste ahí, ¿verdad, mi amor? ¿De hecho? Más de una hora dices, ¿no? Pero papá no me preguntó siempre Ejíí,簡単,簡単 Yólof Pero bueno, ya está Ya está Bueno, bueno, vamos a ver Sí, bueno, bueno ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, está bien Bueno, aquí está la crudo Le faltó más dulce A Ario se le gustó, ¿verdad mi amor? ¿Está rico? Oigan, ya estamos guardando todo ya para irnos Hace bastante calor, amigos Es que está nublado, pero hay demasiada humedad Tenemos 33 grados Y eso que no está el sol Oigan, pues se acabó la aventura Ahora sí, ya nos vamos a casita Porque Yurika hoy todavía tiene clases Amigos particulares Entonces vamos a casita Los niños a hacer tarea Nosotros a desempacar todo Lo bueno que mañana todavía nos queda un día de descanso Sí, así que Que bueno, yo la verdad no ando tan cansada El que anda más cansado es don sin rostro, la verdad Pero eso es que papá que quiera hacer Sí, por eso Así que bueno, amigos Yo creo que ya hasta aquí Vamos a despedir el video del día de hoy Nos vemos, no sé si mañana O hasta el lunes Depende de cuán cansados estemos Pero muchas gracias por acompañarnos En un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos cuando? Para la próxima Ok? Bye, bye Bye, bye Bye Unélope ¿Qué les mandan? ¿Qué les mandan? ¿Qué les mandan? ¿Qué les mandan? DIN 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 Trou la rá que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!